Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en el micro Aten Capital. Vale, ¿cómo andás? Estamos convocando una marcha por Cerámica Neuquén en el día de hoy. Sí, en el día de hoy los obreros de Cerámica Neuquén están convocando a concentrar a las 9 de la mañana en los portones de la fábrica para marchar al juzgado laboral número 1, ya que, como han informado hace unos días, en espacios de multisectorial se ha planteado el remate para el 27 de octubre. Ya tiene día, tiene horario, así que los obreros han decidido nuevamente en este proceso y en este plan de lucha movilizar al juzgado para exigir que se dé marcha atrás con el remate, porque eso implica el dejar en la calle a más de 80 familias y un proceso de lucha de años, ¿no? Donde los obreros, a partir del abandono de la patronal, deciden tomar la fábrica, ponerla a producir y defender los puestos de trabajo. Así que, desde Aten, por supuesto, como hemos hecho históricamente, hemos acompañado todo el proceso de lucha de los ceramistas, estamos convocando a los delegados, a los activistas, a acompañar esta movilización y estar atentos al 27 de octubre para impedir cualquier intento de remate de la fábrica. Bien, entonces, en un ratito más, nosotras vamos para allá, nos encontramos en la fábrica, salimos de la fábrica caminando hasta el juzgado laboral número 1 para exigir que cese este intento de remate de la fábrica. Así es, convocamos a todos los compañeros a que se hagan partícipes y, por supuesto, para frente al 27, las centrales sindicales tienen que convocar a parar para impedir el remate de Cerámica Nauquem. Bueno, muchas gracias, Vale, y todo el apoyo a los compañeros y compañeras de Cerámica Nauquem. Esto fue Aten Capital, Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Gracias por ver el video.